Shingo, ¿qué crees que estás haciendo? ¡Yosh! ¡Sanagi-san! ¡Yo te vengaré venciendo a tu clon! Oye, ese no era yo. ¡Les demostraré los resultados de mi arduo entrenamiento! Te digo que ese tipo era otro de mis dobles. Y cuando le gane a este impostor derrotaré a Bogart por quitarle su lugar en el Smash. Eso sí que no. Yo lo venceré para demostrarle que debí ser yo quien le pegara al italiano en Overall. ¡Hey, Kyo! ¿Qué traes con los italianos? No te hablaba a ti, García. Te recuerdo que Terry, Ryo y yo teníamos nuestro propio juego antes que tú. Tú siempre serás el segundón igual que el Mario Verde. ¡Estáis garchando! ¡Hey! ¡Jabuki! ¡Ragazzo! ¡Así me un feimo guaybenche a Estefanunole! ¡Hey! No sé qué es eso, pero el espagueti es solo ramen con salsa de tomate. ¡Kyo de la trápola! ¡Suscríbete al canal!